¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Opinión Abierta. Comentarles que en días pasados participé en el proceso de aprobación de una reforma electoral histórica, ya que a través de ella se consolida la paridad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con el establecimiento de la paridad vertical y horizontal, tanto en candidaturas a diputaciones locales como la integración de los propios ayuntamientos del Estado de Jalisco. De la misma manera, siendo congruentes con el contexto actual a raíz de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, se establece la posibilidad de recortar los tiempos de campaña en caso de riesgos a la salud pública o la seguridad de la población, por lo que de forma extraordinaria el próximo proceso electoral iniciará durante la primera semana del mes de enero y las campañas correspondientes tendrán una duración de 30 días. Lo anterior, reconociendo que situaciones como esta nos obligan a actuar con sensatez y madurez política, poniendo por encima de cualquier interés personal o de grupo el bienestar y la salud de la población. En ese sentido, habría sido deseable que, además de los cambios referidos, se recortaran las prerrogativas a los partidos políticos y se recortaran también los techos, los topes electorales. Sin embargo, se trata de una reforma congruente, responsable y que es el resultado de la lucha por la paridad de género. Me da mucho gusto tener este espacio y esta oportunidad con ustedes. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle me gusta y retroaliméntenme, por favor, con sus comentarios, sugerencias, observaciones y aportaciones para poder abordar los temas que a todos nos interesan. Muchas gracias.